Música Otro dato importante esta semana es que José Domingo Pérez, el fiscal de Lava Jato ha liberado pues este sistema de protección que tiene ciertos testigos con lo cual ya estos testigos pueden salir libremente a declarar y todo y me parece de manera extraña porque quienes han sido liberados son dos que son sindicados como los principales delatores de todo enemigo político de este gobierno me estoy refiriendo a Reatei, él es cogresista y me estoy refiriendo a Camayo ¿Por qué los liberan en un momento tan delicado cuando se comienzan a desmantelar todo este sistema de corrupción vinculado al presidente? yo tengo la sospecha que realmente la liberación no tiene que ver con un tema netamente procesal sino con un tema político si nos está liberando estoy seguro que los medios de comunicación dentro de estas semanas previas a las elecciones van a comenzar a declarar todo lo que les han indicado que declaren los fiscales Camayo ha comenzado a delatar a Mediomundo, Reatei delató a Keiko Fusquimor, en fin va a comenzar una ola de delación y les aseguro que los medios de comunicación van a tener en todos sus lugares, en todos sus horarios tanto a Camayo como a Reatei tratando de sacar la información para un poco desmantelar a los partidos de oposición como es el Partido Aprista, Fuerza Popular, en fin ¿no? otro dato importante es el tema de este tribuno pues del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa quien ha sido denunciada por la Secretaria General del Tribunal Constitucional por haber procedido agravios verbales contra esta funcionaria según dice no solamente esta vez sino en muchas oportunidades agravios realmente humillantes que la llevaron a tener atención médica y hospitalaria en algún momento y ella lo acredita con certificados ¿Quién es Eloy Campos? Eloy Campos es uno de los magistrados que se pronunció a favor de la liberación de la esposa de Ollanta, de Nadine es una persona que fue colocada prácticamente por el gobierno de Ollanta y que siempre está en este sector y es una persona que está bastante incómoda porque se pensaba en el próximo presidente del Tribunal Constitucional y Marieleda Leesma fue la que asumió realmente es una persona yo creo de mucho peligro es más se señaló en todo momento que cuando Nadine Heredia colocaba en sus agendas que recuerdan ustedes el juez se puede elegir y todos estos temas ponía siempre como referencia a un tal ojito y siempre se le vinculó a ojitos precisamente con Eloy con Eloy Espinosa, Eloy Espinosa que es el miembro del Tribunal Constitucional que hoy está siendo acusado por esta funcionaria del Tribunal Constitucional y que le puede costar la destitución o le puede costar una suspensión o una medida de cualquier tipo la responsabilidad es fuerte respecto a este tribuno ¿no? no sería como digo la primera vez y no sería la primera vez que Eloy Espinosa esté en problema porque el tema de las agendas está vinculado a él supuestamente por el tema ojito y tendría pues de acuerdo a las votaciones que ha venido haciendo y cómo movía esos cuatro votos a favor del gobierno de Ollanta y a favor de este gobierno en todas las sesiones del Tribunal Constitucional ¿no? otro tema que realmente lo estamos perdiendo de vista es que la economía se está cayendo a pedazos algo que nos costó más de 20 años construir que comenzó con la reforma del sistema económico en la Constitución de 1930 que tiene los pilares del crecimiento de la economía en el país se comienza a desmoronar más de 20 años de éxito económico liderando tasas de crecimiento a nivel mundial con índices importantísimos, reducción de desnutrición, de analfabetismo toda una construcción que nos ha costado años millones de sufrimiento a miles de millones de peruanos se derrumba gracias al error electoral que cometimos en las dos últimas elecciones nosotros crecimos la tasa llegamos inclusive a tasas de 10-12% un crecimiento impresionante nos consideraba en el mundo un ejemplo a seguir pese a las dos crisis internacionales muy fuertes que tuvieron a nivel mundial el Perú se mantuvo liderando tasas de crecimiento hoy día nos gana todo el mundo posiblemente este año dicen lleguemos a 2% de crecimiento eso significa miles de millones de soles que se utilizan para escuelas se utilizan para la salud es decir para la reconstrucción destrozada eso significa miles de millones de soles se utilizan para escuelas se utilizan para la salud como si esto fuera poco tenemos un pésimo nivel de ejecución presupuestal los gastos que debía ser pese a la estructura para la reconstrucción del norte no se utilizan tenemos el dinero guardado y no se utiliza y es más, no se utiliza y nos sigue endeudando comenzó Pedro Pablo Custique endeudándonos a más de 50 mil millones vía emisión de bonos soberanos que va a tener que ser investigado porque alguien gana comisiones, jugosas comisiones con cada emisión de bonos no hablamos de mil millones, hablamos de miles de millones solamente en el periodo de PPK lo que nos hemos endeudado en bonos es mayor a lo que el Perú se endeudó durante los dos gobiernos anteriores sumados imagínense la magnitud de endeudamiento que nos ha llevado el país no debería tener una deuda mayor al 30% supuestamente de su PBI y de su producción total es cierto que no llegamos, pero estábamos bastante alejados y hoy en día nos acercan de una manera ya peligrosa este gobierno acaba de emitir 10 mil millones y esta novata ministra está anunciando otros 10 mil millones de endeudamiento vía emisión de bonos cuando no sabemos ni gastar, no podemos ni gastar lo que tenemos lo vamos a pagar hasta los próximos siete gobiernos nuestros nietos van a seguir pagando todavía esa deuda que irresponsablemente está contrayendo este gobierno y que comenzó como decía con PPK con un sobreendeudamiento de bastante riesgo yo creo que este próximo gobierno tiene otra tarea hay que investigar la emisión de bonos quiénes son los que están ganando esas comisiones que pueden llegar según indican hasta 7% 7% imaginen ustedes de 50 mil millones es una cifra muchísimo, muy muy importante una cifra que podría de lo más bien ser utilizada para colegios, para postas médicas, para hospitales y que está despertando a través de contraer deuda que realmente no necesitamos dicen que es para reajustar, para mejorar los temas de endeudamiento falso, no es eso porque, dice bajo interés, claro pero si pago 7% de interés al toque pagando comisiones ¿dónde está el bajo interés? te dan 2%, si súmale el 7 ya tienes 9% mejor me saco mi vivienda es decir, no engañen a la gente estamos realmente contrayendo deuda de manera peligrosa no vamos a poder pagarle en algún momento con las cosas como están porque un país es tarde en subir en su crecimiento, en su economía y conforme va creciendo en el tiempo comienza la población a sentir la satisfacción en este caso no, porque si no reconstruyes el no la gente es satisfecha si no haces nada, la gente es satisfecha se dedica solamente a pelear con el Congreso a buscar enemigos o fantasmas y a pagar encuestadoras pagar a los canales para tener publicidad estatal no pues la gente comienza a sentir, les decía satisfacción, se tiene mejores condiciones de vida no, pero si y eso demora, tarda primero llega el crecimiento y poco a poco comienza a sentir la población los beneficios porque no es que entre el dinero y tú construyes tienes un colegio, no es así comienzas poco a poco y poco a poco comienzas a tener más carteras y comienzas a tener más satisfacciones el pequeño empresario ya tiene carteras podrá sacar sus productos a venderlos a otros sitios en fin pero cuando cae cuando cae la economía como está cayendo hoy en día a niveles estrepitosos cuando seguimos contrayendo deuda de manera peligrosa lo que ocurre es que comienza a generar insatisfacción y volver a generar confianza en la población confianza en el sistema es muy complicado, tarda no es fácil entonces lo que está destrozando es la confianza en el sistema y eso claro favorece a los sistemas extremistas a los sistemas socialistas, sistemas comunistas que pretenden precisamente cambiar el modelo esos que salen gritando que cambien la constitución realmente lo que no lo que quiere es que no haya elecciones que no haya nada lo que quiere es que hay un solo partido lo que quiere es que hay un madurismo o un castrismo que es el que hace todo y no hay elección nunca ve elecciones y se queda 30, 40, 50 años sentado en el poder esa es su estrategia de cambio de constitución no le interesa ni siquiera yo creo el modelo económico ni siquiera cambiar el capítulo económico les interesa cambiar el sistema político les interesa permitir que un presidente pueda repartir el plato cuantas veces quieran para que sea otro E.O. para que sea otro Morales para que sea otro Castro cuarenta años en el poder eso es lo que realmente les interesa porque el modelo lo destroza ha tenido el poder en cualquier momento necesitan tener la pista libre para mantenerse en el cargo para peregrinizarse en el cargo y hacer lo que quieren para no tener oposición como decía el gobierno de Pasto Vizcarra anuló el congreso y ahora no tiene fiscalización ahora escucha algunos que defendían el golpe así que sí que congreso corrupto lo que sea congreso corrupto miren lo que tienen ahora miren los niveles de corrupción que les he mencionado cuarenta y un millones por un lado 524 millones de volviendo por un lado en fin mirenlo miren eso es lo que causan decisiones irresponsables por eso pues a los dictadores no les interesa educar a la población las dictaduras terminan en los pueblos ignorantes porque la ignorancia se aprovecha para mentirles y engañarles y el pueblo después se da cuenta cuando es demasiado tarde cuando ya tiene el agua hasta el cuello ahí recién se da cuenta que realmente cometió un error y se está comenzando a dar cuenta hoy día de la falta que hace un congreso para fiscalizar los datos de corrupción de este gobierno vamos a una porza comercial y volvemos con el último bloque gracias y